¿Quién te quiere a ti? En el mundo entero, como por el taquero ¿Quién te quiere a ti? Hasta la vacuna, con la sentidura ¿Quién te quiere a ti? En el mundo entero, como por el taquero ¿Quién te quiere a ti? Hasta la vacuna, con la sentidura ¿Quién te quiere a ti? ¡Para la venta de la querida! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me pasó? ¿De cómo me está pasando? Y por la vez me escucha Me enamoré de la viola y de la luz Yo estoy hablando Pero si estoy pasando Por la mano se me siento Donde quiera que me meto Yo siento detrás de mí Una voz que dice si, lo tengo Se deja quieto, lo tengo Se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo tengo Se deja quieto, lo tengo Se deja quieto, se deja quieto Se deja quieto, lo tengo Puedo solo yo subir Es justo que se nos trae a pie Como te pide a pie Ni que me va a dejar costarte Si no te deja dormir Que no le puedo decir Al oído de ese reto Que me dice el respeto Se deja quieto, lo tengo 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 Se deja quieto, se deja quieto Se deja quieto, lo tengo Música 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 Música